Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zeto, hoy tenemos la revelación por fin de la verdadera causa de la muerte del creador Kazuki Takahashi Hace ya un buen tiempo atrás, pues se dio la noticia de que fallezó Kazuki Takahashi, el creador de la fanquicia de Yu-Gi-Oh! Al cual todo el mundo le dedicó un video, pero la gran interrogación era, ¿Cuál era la causa de la muerte? Muchos decían que se había ahogado, o que algún tiburón había acabado con su vida, en fin, muchas cosas se especulaban Pero parece que el día de hoy ya podemos saber, más o menos, cuál fue la razón de su muerte Y como dice aquí este portal, el autor de Yu-Gi-Oh! murió mientras intentaba salvar a otras personas, en otras palabras, un héroe Vamos a leer primero el artículo y luego vamos a opinar acerca de este Está relacionado con la muerte de Kazuki Takahashi Ahora, bueno, primero vamos a seguir leyendo, ahí está el poder militar Aparentemente esa es la zona donde tres personas están ahogándose a causa de una corriente Vamos a decirle remolino Seguimos con la noticia Con el conflicto real con el enemigo, ok? No es que sea un héroe de guerra, eh? Kazuki Takahashi de 60 años, creador de la popular serie de manga japonesa Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi de 60 años, intentó ayudar al militar, vamos a decirle a Robert En el rescate, sin que el estadounidense lo supiera Y se ahogó en el proceso Sí, amigos míos, tristemente Kazuki intentó ayudar a estas tres personas que se estaban ahogando En conjunto con este militar Pero, oye, sin que el militar se diese cuenta Kazuki intentó ayudarlos Y, bueno, murió ahogado, vamos a decirlo así Por la corriente Supongo que yendo Kinawa, chicos, las corrientes deben ser bien fuertes, eh? Dijo un dolido Robert, vamos a decirle A Star and Stripes, al medio El 3 de octubre Uno nunca deja de preguntarse ¿Qué hubiera pasado si? Este tipo tuvo un gran impacto en el mundo Comento El cuerpo de Kazuki fue encontrado dos días después A unos mil pies Eh? De la costa en agua O sea, ya bastante lejos La corriente se lo llevó Ciudad de Nago Dijo un portavoz de la guardia costera de Japón A Star and Stripes Por teléfono, el 4 de octubre Su coche de alquiler fue encontrado más tarde en la gruta de la sirena Dijo el portavoz El portavoz de la guardia costera declinó confirmado Declinó confirmar O sea, no lo confirmó La participación de Takahashi en el intento de rescate Sin embargo Sus acciones ese día se detallan en varias declaraciones de testigos Jurados proporcionados por el ejército O sea, hubo testigos que vieron a Kazuki pues intentar salvar Y ahogarse tristemente en su intento de salvar a las demás personas El militar Borjao Como se pronuncia Instructor de buceo Se había reunido con un par de estudiantes en la gruta de la sirena Poco después de las 2 de la tarde de ese día La condición Las condiciones eran muy duras O sea, el mar estaba bastante picado Bastante movido Dijo Borjao Vio a una mujer japonesa pidiendo ayuda Dijo Señaló a su hija de 11 años Y a un soldado estadounidense de 39 años Que estaban atrapados en una corriente de agua A unos 100 metros de la orilla Ok, 100 metros Ya Se los estaba llevando la corriente Eran 3 personas Una mujer Su hija Y otro militar Que probablemente tal vez se estaba ayudando No lo sé La corriente de Erzaka estaba succionando a la pareja Pero las olas De más de 2 metros Se estrellaban contra ellos Creando un efecto de remolino Recordó Robert Todavía con sus zapatos deportivos Él y uno de sus estudiantes Se dirigieron hacia los buceadores A través de aguas Poco profundas Mientras el otro estudiante Llamaba a los servicios de emergencia Ok, estaban pidiendo ayuda A los Yo que sé A los guardaboz A los guardacostas Ya Este Borjao Saltó a la corriente Y se dirigió a la niña Pero se agotó rápidamente Mientras Trabajaba Para llevarlas A las aguas Poco profundo O sea A la orilla Dijo Entonces se encontró con su madre Que de alguna manera También había sido absorbida Por las aguas Agarró a la mamá Agarró a la niña Y se dedicó a dar patadas Para salvarlo O sea A patalear Como si no hubiese mañana Literalmente Bueno Su vida dependía De que patalease Porque si no también se veía Pues Atrapado en la corriente En el remolino ¿No? Hasta aquí parece que es la historia De Borjao Y no tanto de Kazuki ¿Ya? En algún momento El rescate Kazuki Takahashi Entró en el agua Dijo Borjao Dijo Él dijo Que no vio al ícono japonés Durante la prueba O sea Durante el rescate Vamos a decirlo así O en general No lo vio Pero los alumnos Del instructor Lo vieron Hasta que Desapareció Tristemente Bajo las olas O sea Habían Varias personas Ahí Además de este Este héroe Vamos a decirlo así Que se lanzó A rescatar A las personas Que se los llevaba La corriente Y sus alumnos Obviamente no se lanzaron Pero Curiosamente Kazuki Si Fue a intentar Ayudar a estas personas Pero tristemente No pudo Pero lo intentó Es un nueve Dijo Murió Intentando salvar A otras personas Robert Dijo que Llevó a las mujeres Aguas poco profundas Y volvió por el soldado Ha rescatado A dos de las tres personas Tristemente Él No se dio cuenta Que Kazuki También Probablemente estaba Por ahí Ahogándose En Un lado cercano Pero no se fijó de él Volvió para rescatar Al soldado Que también estaba ahí Intentó ayudar A salir el remolino Pero pronto Se quedó sin energía Y corrió El peligro De ahogarse Fue una de las cosas Más difíciles Que he tenido que hacer Dejé que él El hombre Se fuera Para poder salvarme Escribió en su declaración Para el ejército De los Estados Unidos No creí que fuera Salida adelante Añadió De alguna manera Buriao Encontró sus últimas fuerzas Y logró salir Dijo entonces Pudo dirigir Al soldado Fuera del remolino Y a esa orilla O sea Él pensaba Vamos a decirlo así Que no lo iba a conseguir Que iba Morir Vamos a decir Ahogado también Pero de alguna forma Yo que sé La adrenalina Todo Lo ayudó A con el último De sus fuerzas Salvar al soldado Y a sí mismo Y ahí Acaba El artículo Chicos Muy interesante Obviamente No lo cuenta Kazuki Takahashi Pero ahí estuvo Ahora Es bastante curioso Kazuki realmente Diría yo Que ni siquiera Necesitaba trabajar Para vivir Ya Con los Bueno Con lo que le daba Vamos a decir La franquicia Yu-Gi-Oh! A él Su pago Su pago Vamos a decirlo así Era más que suficiente Para tener la vida Arreglada Sin trabajar Aún así Él vio que personas Estaban Su vida en peligro Y se lanzó Para ayudarlos Como un héroe Vamos a decirlo Murió como un héroe Ahora también hay alguna Una imagen muy interesante Que esta Es como el anime Dicen acá De forma un poco Burlona Que en ese episodio En el cual Pues Joy Se lanza Para salvar a Yu-Gi Que no muera ahogado Y Joy como que Casi se ahoga Casi Si te gustó el video Comentas Aquí compártelo Y dale like Se despide Hasta el video Bye